El chef y yogui, y esto huele delicioso. Huele a México rico, ya, el comal, el chile poblano y la cebolla tatemándose, con los chilitos serranos. ¡Qué rico! Señora, hoy vamos a hacer un filete empanizado con papas y chile poblano. Vamos a empezar para atrás, al revés, vamos aquí al comal. Lo que hice fue poner una cebolla y media cortada en juliana, así en rebanaditas. Ay, pero es que, ¿sabes qué? El antojito ese, ese que duele el cachetito. Que sí que hace, sí que retroactivo, ¿no? Aquí. Ahora, el chile poblano, unos tres chiles poblanos cortados en rajitas, le sacamos las venitas, unos chiles serranos en mitades, uno los puse enteros y otro, le saqué algo de la semilla, para ir equilibrando, ahí se viene uno como intenso de picor. Ahora, van a cortar dos papas en cuadritos y las van a poner a hervir. O la otra que pueden hacer es las papas asaditas, muy simple, con un poco de aceitito, sal, y una vez que estén asadas, horneadas, durante unos 35 minutos, las vamos a colocar aquí. ¡Ah, esto es una delicia! Eso está buenísimo. Ahora vas a ver cómo le vamos a dar más candela a esto. Ahora, para hidratar, ahí vino, ahí me llegó, hay como un chilito que sí que está intenso, porque me llegó ahí cuando te enchilas ya con... Vamos a usar unas dos cucharadas de salsa de soya, por eso no puse nada de sal, y dos cucharadas de una salsa tipo inglesa, también. Muy bien, mezclamos, sienten el aroma, ¿no? Porque la salsa inglesa tiene algo de vinagrito, entonces te va elevando. Está buenísimo porque nuestras papilas gustativas, que están en nuestro paladar, lo que hace, esto le va a abrir al sabor del pescado que va a venir ahorita. Bueno, esto ya está al caliente, como voy a calentar unas tortillitas, las voy a poner aquí arriba para aprovechar todo el espacio de la cocina y que mantenga la temperatura, esto ya está en su punto caramelo, ¿va? Ahora, te cambio de lugar, mi querida Gali, solamente porque no quiero que te manches. Ahora, tengo dos filetes de pescado. Hoy tenemos que empezar, tenemos que más que nada apoyar a nuestros pescadores mexicanos y pueden comprar la tilapia mexicana, por favor, no compren tilapia extranjera, ¿sí? Y pueden comprar también, puede ser sierra, puede ser huachinango, a mí hoy me alcanzó para la tilapia, así que compré tilapia. Bueno, ponemos, pasamos primero por un poco de harina, blanca harina de trigo, regresamos a la marinada, ¿qué tengo aquí? Dos huevos, pizca de sal, jugo de limón y pimienta también. Una vez que lo volví a pasar por ahí, ¿qué hago? Lo paso por pan rallado. Lo que hacía mi abuela siempre era que cuando el pan se ponía duro, lo guardaba y entonces lo rallábamos, nos divertíamos rallándolo y eso lo usábamos para empanizar luego. Esto es economía en el hogar. Una vez que está empanizado, lo podemos llevar en una charolita al horno con tantito aceite o si quieren nada, por si están cuidando la figura y esto en unos 25 minutos horneados, ya está. O si no, en el sartén como lo tenemos aquí, ¿va? Esto lo voy a dejar aquí, era para demostrar solamente esto. Entonces, pues ya tenemos nuestras tortillitas calentitas, esto se puede taquear también. Yo lo tengo aquí en el sartén. Mira, podemos presentarlo de esta forma. Así, nuestro chilito, las papitas, todo está temado. Tú ya estás listo, mi hermano, con el tenedor. ¿Qué tal el aroma? Yo no iba aquí, pero estoy cuidando a mi hermana. Mira, bueno. Ok, y ahora le vamos a colocar... Si hay uno... ¿Qué tal? ¿Sentiste el vinagrito, no? No, hay uno que está... ¿Un chilito? Ok. ¿Tú burro qué? Mira qué bien. ¿Qué es que era lo que? Va, 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 va. Bueno, un detalle, un detallecito. Cuando corté mi filete, le saqué las puntas, las puntas también las empanicé y miren qué padre esto, porque también las pasas por tu sartén y el aceitito. ¿Quién quiere? ¿Vamos? No, pues sí. Ese no es un detalle, ese es un detallón, ¿no? Ah, sí. Pero con la cebolla, pues ya hay que avisar a nadie de cerca, vaya. Yo me voy a hacer un taquito. Eso, eso, a mí me va el taquito. Pásate el limoncito, ¿no? Sí, más limoncito, bien. Órale, órale. ¿Me pasas un tenedor negrito, por favor, de ahí? Perdón. Muchas gracias. Parle, tal, a ese sí prueba. ¿Eh? Ese yo va a probar. ¿Usted? ¿Esto está caliente? Yo voy con esto, ¿eh? Hace un rato dijo, voy a pasar, pero que no me den nada caliente, ¿no, amigo? No te preocupes. No se preocupe, yo se lo he frío. Y feliz día a todas las mujeres hermosas de este planeta. ¿Y qué nada más le está algo para usted? Pues aquí tengo una tortillita caliente, mira. Uy, a mí me encanta. Tengo, mira. Ah, caray, caliente. Entra ahí. Mira, con papita. Mira. Mira, no, mira. No, pero chilito no. Chilito no. Esa es la técnica. De albañil, ¿a poco no? Es un mal pica. Mira esa. Muéldalo, muéldalo. Muéldalo. Muéldalo, muéldalo. Muéldalo. Muéldalo, muéldalo. Gracias.